En realidad las emergencias vienen a consecuencia de, estamos hablando de tres ámbitos del gobierno, estamos hablando de la materia de estructura de edilicia en educación, salud y obras sanitarias, que venimos arrastrando muy falta de inversión hace mucho tiempo en obras sanitarias, bueno es donde más se advierte, hace 20 años que no se realizan obras de infraestructura que tienen que ver con el saneamiento cloacal, en salud lo mismo y en educación el estado de los edificios, bueno da cuenta de ello. Lo que se planteó es una marco emergencia para dar una respuesta pronta, urgente y prioritaria en esos aspectos. También, bueno, consultarla acerca del tema de la creación de la fabricación de medicamentos, ¿se ha aprobado finalmente la creación del laboratorio? Sí, se ha aprobado, se ha aprobado por unanimidad, porque la verdad que es un proyecto innovador en lo que tiene que ver, porque es el estado provincial quien asume la posibilidad de llevar adelante una actividad económica que tiene que ver con la fabricación de medicamentos, se va a hacer bajo la figura de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, eso garantiza que el estado tenga el 51% del capital y tiene la ventaja de que genera, funciona como cualquier empresa privada, pero además tiene la posibilidad de al ser el estado la propiedad de capital que se puedan también contemplar ciertas cuestiones en lo que tiene que ver con los costos, los beneficios sociales o generales que pueda generar la actividad que desarrolle la empresa.